Proseguimos en medio del fuerte calor y el cantar de los pajaritos. Hoy jueves 25 de enero de 2023, en cualquier parque, cualquier país del mundo encontramos estas máquinas saludables, solamente es tomar esa decisión. Ven, ven a los parques o vete a los parques. En cualquier país del mundo existen estos parquecitos y la mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables. Entonces, solamente es dar ese paso, tomar esa decisión de empezar a hacer los ejercicios. No hay que acelerarse, podemos comenzar con 5 minuticos y continuamos a los 2 meses con 10 minutos, a los 4 meses con 15 minutos. Depende del tiempo y depende de tu capacidad también de aguante. Podemos ir mejorando y acelerando un poco los ejercicios. Camina, trota, monta en bicicleta. Pero si no quieres hacer los ejercicios de cielo abierto, lo puedes hacer en el carro de tu hogar. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tenemos tiempo, hagamos los ejercicios. Repetimos, es de vital importancia que tomemos esa decisión, que demos ese paso adelante. Porque nadie puede hacer el ejercicio por ti. Le toca a ti tomar esa decisión. Nadie puede hacer el ejercicio por ti, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novia, ni tu novio, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu abuela, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu sobrino, ni tu sobrino, ni tu primo, ni tu primo, ni tu amigo, ni tu amiga. Es una decisión muy personal. Así que no hay tiempo Que debemos de perder Comencemos a hacerlo Demos ese paso adelante Nadie puede salir yo por ti Vámosle duro Solamente te podemos animar Con estos videos Vámosle duro 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 duro